Música Le invito para que abra su Biblia en Lucas capítulo 12 Versículos 37 y 38 Le invito para que estén un ratico de pie Ya van a estar sentaditos recibiendo la palabra Tranquilos colóquense de pie un momento Lucas 12 37 y 38 Dice así Bienaventurados o benditos o dichosos o felices Aquellos siervos a los cuales su Señor Cuando venga Halle velando De cierto os digo que se ceñirá Y hará que se sienten a la mesa Y vendrá a servirles Y aunque venga la segunda vigilia Y aunque venga la tercera vigilia Si los hallare así Bienaventurados, benditos, felices o dichosos Son aquellos siervos Levanta tu mano Y ora por mí Pídele al Señor Una bendición sobre mi vida Hoy pidamos una impartición del cielo Comience a orar por mí Abre su boca con autoridad Hágalo con libertad Estamos clamando por una bendición Esta palabra de hoy puede ser determinante Para lo que Dios va a hacer Hoy Dios puede estar dándote claves Para proteger tu vida Para proteger tu familia Para proteger tus generaciones Amado Espíritu de Dios Yo te doy gracias Oh Padre recibo cada palabra Que sale de la boca De cada uno de mis hijos espirituales De cada uno de mis hermanos De cada persona que nos sigue en el Facebook Declaro tu gracia Padre Cielos abiertos sobre esta palabra Para que traiga impartición a nuestras vidas Prepáranos para ser poderosamente Influyentes en nuestro tiempo En nuestro lugar Con nuestras generaciones Oh Padre Celestial Queremos ser los siervos dirigentes Que velamos con persistencia Por aquello que nos has dado a cuidar Padre Queremos ser hallados como siervos dirigentes Ayúdanos Padre a tener responsabilidad espiritual Y a entender que muchas cosas Tú las guardarás por nosotros Pero hay otras Que requieren de nuestra intervención Y de la constancia nuestra en oración Para que sean preservadas Bendícenos hoy Abre los cielos sobre este lugar Abre los cielos sobre cada vida Imparte una gloria superior sobre nosotros Prepáranos como un ejército de oración Padre Para poder ser el instrumento Que tú quieres usar en este tiempo Y para este lugar En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento La palabra vigilar o vigilia Es una palabra que religiosamente se usa muy mal Y se usa mal porque la iglesia tradicional Nos enseñaba la vigilia de Semana Santa ¿No? Estamos en vigilia Y entonces uno preguntaba ¿Qué es vigilia? ¿Que no coma carne? Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿Qué tiene que ver comer carne? Con vigilancia Esto es como decir que un vigilante es el que come carne O como que un vigilante de una empresa Hay que darle una buena porción de carne Para que vigile bien Pues no tiene nada que verlo uno con lo otro Vigilar Es estar pendiente en las noches En la Biblia Se habla de las vigilias de la noche En aquel entonces no habían los smartwatches de hoy Entonces los tiempos se medían de una forma diferente Los días se medían En el día, perdón, se medía por horas Esas horas eran como grupos de tres horas Y en la noche se medía por vigilias Con el mismo grupo de horas Entonces la noche Estaba compuesta por cuatro vigilias La primer vigilia iba de seis de la tarde a nueve de la noche Estoy hablando según el reloj nuestro ¿Ok? La segunda vigilia iba de nueve de la noche A doce de la medianoche La tercera vigilia iba de las doce de la madrugada Hasta las tres de la mañana Y la última, la cuarta vigilia Iba de las tres de la mañana Hasta las seis de la mañana Obviamente no había reloj Pero por la ubicación donde está Jerusalén Y donde está la tierra de la Palestina Y en todo este Medio Oriente Por su posición geográfica Se manejaban específicamente por la salida del sol O el momento en que se ocultaba Entonces para ellos Comenzaba a oscurecer Y a las seis de la tarde comenzaba la primer vigilia Ubíquense, recuerden que para aquel entonces No había luz Tampoco había energía No había bombillos Entonces cuando llegaba la noche Se prendían ciertas antorchas Para hacer las últimas cosas del día Y la gente estaba tratando de dormirse Tranquilamente a las siete A más tardar a las ocho de la mañana Porque la salida del sol Anunciaba un nuevo día Y como era una sociedad de campesinos Cuatro o cinco de la mañana Ya está todo el mundo levantándose ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿Si estamos entendiendo más o menos? Entonces se le llama vigilia a ese periodo en la noche Tomando esa figura de la noche Vigilar para ellos era algo complicadísimo y necesario ¿Por qué era importante vigilar? Porque en aquel entonces Había muchos pueblos que vivían del pillaje Los pueblos que vivían del pillaje Generalmente habitaban la media luna fértil Y el desierto Cuando el pueblo hebreo salió para ir a conquistar su tierra Tuvo que enfrentarse a todos estos pueblos que vivían del pillaje Es decir, una cantidad de bandidos Que vivían de los grupos de gentes que pasaban Los asaltaban, les robaban todo Esos son los que usted conoce en la Biblia Como los seteos, los fereceos Y todos los feos que usted encuentra por ahí Son esos pueblos paganos ¿Estamos de acuerdo? Vivían de eso, del pillaje, de robar El pueblo hebreo conquista su tierra prometida Y se establece en una tierra que es de ellos Se hace en una gran nación Pero eso no impidió que el desierto Y los alrededores estuvieran llenos de pueblos De esos mismos seteos, fereceos Y todos los demás feos Que querían Ya que nadie pasaba por donde ellos estaban Entrar a la tierra de la Palestina Llamada en ese momento así Era la tierra de los filisteos Que habían sido vencidos Entrar para robarle a los judíos Lo que tenían Entonces una familia se acostaba Y noten que todas las ciudades Tenían muros Y tenían puertas Para evitar Que cualquiera pudiera entrar fácilmente ¿Qué hacían entonces? La vida de seguridad era así Todas las ciudades tenían muros altos Además había una puerta La llamaban la puerta de la ciudad Era como el centro comercial Era como el mall Ahí en la puerta de la ciudad Se hacían todos los comerciantes ¿Estamos de acuerdo? Llegada la terminada La última hora del día Y comenzando la primer vigilia Se cerraba la puerta de la ciudad Y ya no podía entrar nadie Dejaban solamente Una pequeñísima puerta al lado Que la llamaban el ojo de la aguja Diga conmigo el ojo de la aguja Por ese ojo de aguja Que era una puertica pequeña Usted podía pasar agachado ¿Para qué era eso? Para que no entraran ladrones Pero además para que el que llegara tarde No entrara con bullaranga Con el camello bramando Y la vaca Sino que tuviera que entrar solo Y no despertara a nadie ¿Estamos de acuerdo? Por eso Jesús habla De que es más fácil Que pase un camello Por el ojo de la aguja A que un avaro conquiste el cielo A que un rico pueda Recibir la salvación Aunque Jesús en ese mismo pasaje Dijo Aunque ustedes creen que es imposible Para Dios todo es posible Si se puede salvar Alguien dígame Porque algunos usaron ese versículo Para darle culto a la pobreza Y resulta que ese versículo Es dado para darle culto Al poder sobrenatural de Dios Alguien dígame Esa era La famosa La famosa puertica Ojo de aguja Como esa era la situación En las noches Tenían que dejar gente Vigilando en las noches Porque no se está imaginando Que era una ciudad Llena de luces Y la puertica ahí No Era todo oscuras ¿Qué tal que vinieran Los seteos Los fereceos O cualquiera de los feos Por la noche Se metieran A cualquiera de las ciudades Asaltaban todo Y si llegaban de noche Y los dejaban entrar No crean que era Que entraban a los bolsos A sacarle el celular A la gente Ni la billetera Ni la tarjeta de crédito Es que una vez Que entraban Lo que hacían Era incendiar Las tiendas Para crear el caos Y poder Robar todo lo que encontraban Y crear Hacer una masacre Entonces tenían Que poner guardas Gente que velara Diga conmigo Que velara Gente que cuidara En las noches Tomando esa figura Tan popular para ellos Tan extraña Para nosotros Porque nosotros Aquí nos acostamos Y la policía Estará vigilando Uno está tranquilo Solo nosotros Los evangélicos Queremos Señor Guárdanos Los demás se acuestan Y dicen guárdanos Ellos creen que el gobierno Los guarda Pero en aquella época Eso era un asunto De zozobra O sea un padre de familia Tenía que asegurarse Que había gente vigilando Porque si no No duerme nadie Tengo mi mujer Tengo mis hijos Entonces tomando Esa figura Aparece el Señor Jesús Y nos habla De este pasaje Que no lo voy a tocar Hoy exactamente Pero que nos sirve Para entender Lo que nos viene A decir Que hay siervos Que van a ser hallados Cuando venga Jesús Y van a ser hallados Vigilantes Gente que estuvo Pendiente Gente que estuvo Cuidando la heredad De Dios Protegiendo lo que Dios quería hacer Hay otros Que están durmiendo Hay otros Que están disfrutando De la dulce vita Y no es que La dulce vita Exista Sino que existe Gracias a que Unos Vigilan Mientras otros duermen Unos traen El peso espiritual Abren los cielos Y guardan Mientras los otros Disfrutan El Señor Jesús Va a evaluar La actitud De cada uno De nosotros Respecto a muchas cosas Pero una de las cosas Importantes Y aquí nos la está diciendo Es nuestra actitud De ser buenos Vigilantes Por lo que Dios Nos ha entregado Y sobre todo Por lo que el diablo Quiere hacer Contra el reino Y contra la gente De Dios Hay una bendición Especial y determinada Para la gente Que se ocupe De vigilar Sobre todo En estos tiempos Donde Satanás Se ha dedicado A engañar El mundo Como nunca antes Con sus mentiras Y con su lógica humana Ojo con lo que viene ahora Porque es vital Para lo que estamos Haciendo en esta ciudad Para levantar Una nueva generación Necesitamos construir Pero mientras construimos Necesitamos vigilar Es más Yo le diría Que es más importante Vigilar Que construir Porque ya el diablo Ha metido Dentro de nuestras tiendas Sus emisarios Todos conocen La historia Del caballo de Troya Que lo metieron En el caballito De regalo Sin saber que adentro Estaban los malos Quien podía entrar A la ciudad Nadie Pero llegó el caballo Regalado Y adentro Estaban los enemigos Pues muchas veces Podemos querer Levantar Una nueva Una familia Una nueva generación Levantar Lo que Dios Quiere que hagamos Para él Sin saber Que muchas veces El diablo Ya tiene Su cizaña Metida Dentro de nuestra Casa Dentro de nuestra Forma de pensar No estoy diciendo Que es otro Es uno mismo El que está Contaminado Son los hijos Que están contaminados Es lo que metemos A casa Lo que nos daña Necesitamos vigilar ¿Alguien Mátigame? Ok ¿Cuántos saben Que somos Un ejército Intercesor? Eso es lo que estamos Levantando ¿No? Diga conmigo Yo soy un soldado Ok Es vital Aprender a velar Es vital Aprender a desmantelar Todo engaño Del enemigo Para que no dañe Nuestra vida Nuestras generaciones Y nuestra sociedad Vamos a la segunda Carta a los Corintios Capítulo 11 Mientras yo me tomo Un poquito de agua Segunda a los Corintios 11 3 Escuche esto Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna Manera Extraviados De la De la sincera Fidelidad a Cristo Pablo escribe Del peligro De que tú y yo Seamos engañados Por Satanás Escúchame lo que Te voy a decir Gente Más inteligente Que tú y yo Ha sido engañada Por el diablo Gente más espiritual Que tú y yo Han sido engañados Por el diablo Gente con más Resultados espirituales En su vida Han sido engañados Por el diablo No podemos Asumir Una actitud Sobradora De que yo sé Que estoy en Cristo Porque podría ser Simplemente un síntoma De un desorden Espiritual tuyo Y una falta De conocimiento De la realidad Espiritual que vives Aquí describe Que Eva fue engañada Pablo dice Así como a Eva Le engañó la serpiente Tú puedes ser engañado Por el diablo Ah pero es que Eva era muy boba Eva No conocía Las maldades Que tú y yo Conocemos Eva no fue Engendrada en pecado Eva venía De Dios Como un objetivo Divino Eva no tenía La contaminación Del pecado Porque no existía Lo único que tenía Eva era una libertad Y esa libertad Le bastó Para que el diablo Se la usara Debemos tener cuidado Porque podríamos Ser engañados Por el diablo De la misma De la misma forma Que Eva Fue engañada Por la serpiente ¿Qué va a hacer Satanás Para engañarnos Estamos todos Enchugados Va a usar Nuestros sentidos Eso dice Pablo Vuestros sentidos Diga conmigo Los sentidos ¿Cuántos sentidos Tenemos? A ver ¿Cuántos? Hay unos evangélicos Que tienen el sentido De la sospecha Y todo Y hay otros Que tienen sentido común Otros que no lo tienen Por ningún lado Pero Los cinco sentidos ¿Cuáles son? A ver Los que aprendieron Eso Profetas Evangelistas Pastores ¿Qué más sentidos hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los sentidos? El gusto El disgusto No El gusto El olfato ¿Qué más? La vista ¿Qué más? El oído ¿Y qué más? Y el tato El tacto Perdón Consejo Los sentidos Son las ventanas Por donde el alma Se asoma Para ver el mundo El alma Está metida Dentro de ti Si el alma No tuviese sentidos No podría percibir esto Como les decía Los sentidos Son las ventanas Por donde el alma Se asoma Para ver Que percibe Del medio Y tiene cinco formas De percibir Lo que hay Lo ve Lo huele Lo saborea Lo oye O lo toca Esos sentidos Tienen la gran Posibilidad De extraviar Tu vida Y engañarte ¿Por qué engañarte? Porque Satanás Va a tratar De poner Ante tus sentidos Una aparente Realidad Que no es otra cosa Que una mentira Disfrazada Va a seducir Tus sentidos Para que tus sentidos Digan Estoy viendo Esto Estoy oyendo Esto Estoy tocando Esto Me huele A esto Estoy saboreando Esto Sin ser verdad Una vez que el diablo Logra seducir Y engañar Tus sentidos Va a seducir Tu corazón Porque el corazón Se mueve Por lo que percibe En sus sentidos El diablo Es astuto Y va a buscar Formas Para engañarnos Es por eso Que necesitamos Vigilar Porque tú No sabes La dimensión Espiritual De lo que tú Estás viendo Con tus ojos Humanos Ni la dimensión Espiritual De lo que Estás oliendo Algunos dirá Pero que tiene que ver El olor Usted sabe Lo que es el olor Por ejemplo Para un drogadicto Usted sabe Lo que es Cuando yo salí De la droga Comencé a seguir Al Señor Un día Me levanto Una mañana Y voy caminando Y un hombre Delante de mí Caminando por la calle Prendió un asunto De vicio De droga Claro Yo iba caminando Yo apenas estaba saliendo Imagínese Y el hombre Comienza a tirar ese humo ¿A dónde cree Que caía ese humo? Apenas yo sentí eso No era que el aroma Era bueno Era que el aroma Estaba guardado En la concupiscencia De mi corazón Como pecado Inmediatamente comencé A sentir deseos De droga Otra vez Y cuando me vi Ya temblando Me tuve que devolver Estaba cerca Del instituto bíblico Cuando estudiaba Entrarme al instituto Buscar un rincón Y arrodillarme A llorar Y decirle Jesús No me dejes caer Porque el olor Revivió Todos mis apetitos Por el pecado Y muchas otras cosas ¿No? Que suelen pasar Por Hay una persona Que con un solo aroma Pueden sentir Tentaciones Sensuales Atracciones Y ni diga Cuando usted está Ayunando La tentación Sentir un buen aroma Dice Ay señor Tú me entiendes Y coge Ok Porque algunos creen Que sí Que los sentidos Solo son los ojos No muchas cosas Están manejadas Por el diablo Y los sentidos Son engañados Por eso Para domingo Y me dijo No usted no decide Cuando predica Usted solo haga Lo que yo digo Ah bueno Hoy vamos a ver Siete engaños De Satanás Por los cuales Tenemos que vigilar Constantemente Alguien Alguien dígame Diga que está A su lado Vigile Si no se lo puede Cier así Dígaselo entonces Pilas ahí Dígale así Díga Pilas ahí Yo que lo vemos Tan religioso Vigila Varón de Dios No pilas hermano Que puedes perder Tu destino profético Eso es lo que estamos jugándonos Un engaño del diablo Nos puede sacar De carrera Siete engaños De Satanás Por los cuales Debemos vigilar Primero Le damos Ok El primer engaño De Satanás Para seducirnos Y dañar La obra de Dios Diga conmigo Este engaño Todas las religiones Van al mismo lugar ¿Han escuchado eso? No le va a predicar A alguien Ah si todas las religiones Van al mismo lugar Todos buscan El mismo Dios El hombre es el que lo disfraza Pero al final Todos van al mismo lugar Ah si Dígale que está Dígale que está a su lado Siga así Que va mejorando yo Es un engaño Astuto del diablo Para seducir A los hombres Todas las religiones Van al mismo lugar Bueno Eso no dice la Biblia Primera carta Del apóstol Pablo A Timoteo 2 5 dice así Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Y lo describe Jesucristo Hombre Satanás engaña A la humanidad Con el falso concepto De la tolerancia Del respeto Y de la igualdad Esas virtudes Son bonitas Cuando se aplican A la raza humana En su convivencia Pero nunca Pueden ser usadas Para anular La soberanía De Dios ¿Ustedes me entendieron eso? O tengo que repetírselos Yo lo noto como Torombolos Como dice ¿Qué fue lo que digo ahí? ¿Se lo repito? Valores Como la tolerancia El respeto Y la igualdad ¿Son bonitos o no? Son hermosos Si se aplican A la convivencia De los seres humanos En forma natural Pero si usted Toma esos tres valores Y se los va a aplicar A Dios Anulando La soberanía Que él tiene Ya son un grave pecado Porque Dios No necesita igualarse Con nadie Ni Dios va a ser Tolerante con nadie Ni Dios necesita Que el hombre Le entienda Dios es Dios Él tiene su propio carácter Él es el creador Del universo Él determina algo Y es sencillo El hombre O lo recibe O no lo recibe Y eso le marca La diferencia Entre que es condenado O que es salvo Entonces el diablo dice No todos somos iguales Todos vamos Para el mismo lugar Despacio Si todos vamos Para el mismo lugar Entonces para que vino Jesús Para que murió En la cruz del Calvario Debió dejar Que nos salváramos Como lo hacían Supuestamente los antiguos Cogiendo los niños Y tirándolos En los En los En el horno De Moloc O poniéndolos Como cimientos De sus casas Para que entonces Vino Jesús Si todos vamos Para el mismo lugar Si el asesino Que se persigna Va para el mismo lugar Que el que busca Fielmente a Dios Entonces para que Estamos aquí Hechos 4 11 Y 12 Dice Este Jesús Es la piedra La piedra Reprobada Por los edificadores La cual ha venido A ser la cabeza Del ángulo Escúcheme Jesús Va a ser reprobado Por los que saben Edificar la iglesia Y sabe que quiere el diablo Buscar y concertar Como no, no, no A Jesús lo metemos allí Todos cabemos No, momentico, momentico Estamos listos Para que reprueben a Jesús Estamos listos Para que el mundo Diga que Jesús No sirve Estamos listos Para que digan Que Jesús No es el Cristo Ya ese cuento Dios nos lo está Anunciando aquí No me importa Lo que digan de Jesús Yo sé quien es Jesús Es la única Solución Para el ser humano El versículo 12 dice Y en ningún Otro Diga conmigo eso En ningún otro Hay salvación Y mire lo que explica Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Así que no hay otra Forma de salvarse Ese cuento De que todos Vamos para el mismo lugar Es un engaño Diabólico Para que el hombre Se mantenga En su pecado Y crea que en su forma De ser Va a ser salvo Si por algo Fueron famosos Los romanos Fue por la ingeniería Eso fue lo que Les llevó a conquistar El mundo El manejo De la espada Corta romana Y las grandes Construcciones romanas Fue lo que los llevó A hacer lo que hicieron ¿Por qué les digo Que la espada Y la ingeniería Fueron la base De la conquista romana Porque la espada romana Corta les permitió Ser muy ágiles Pero además La ingeniería Hacía algo maravilloso En aquel entonces Cuando un pueblo Iba a atacar a otro Los pueblos se hacían En lugares estratégicos Donde el enemigo No pudiese pasar Ponían grandes abismos De montañas Construían en los Grandes abismos De montañas O cerca Caudolosos ríos Entonces Que una o dos personas Pasen Pero pasar un ejército Era imposible Los romanos Violaron ese concepto Los romanos Inventaron la famosa Ingeniería de ellos Entonces los romanos Llegaban aquí Aquí hay un abismo Allá hay un pueblo Nadie puede pasar Los romanos Traían 20 a 30 mil soldados Y comenzaban a trabajar Un año Dos años Tres años Cuando menos se daban cuenta Tiraban un puente De aquí hasta allá Puente por donde Pasaban 50 mil A matar los que estaban allá Así Colonizaron el mundo entero Construyeron los grandes Pavé Que hasta hoy existen De ahí viene la palabra Pavimento Del del pavé Creado por los romanos Que era el pavé Unas carreteras de piedra Que comunicaban Todo el continente No era puebluchos Era todo el continente De ahí Apareció una frase Que era técnica Y era real En aquel entonces Todos lo han escuchado Todos los caminos Conducen a donde A donde A donde conducen Todos los caminos A Roma Así decía Todavía se usa Todos los caminos Conducen a Roma De donde viene ese dicho Porque todos los Todos los pavé Tenían un solo objetivo Llegar a Roma Que era la capital Ese mismo cuento El diablo No lo quiere echar Y es que todos los caminos Conducen al cielo Según la Biblia Al cielo se llega Por un solo camino Su nombre se llama Jesús de Nazaret Él dijo Yo soy el camino No soy un camino Soy el camino No hay muchos pavés Para llegar al cielo Hay una sola autopista Se llama Jesús de Nazaret Y el que quiere entrar A ese camino Debe meterse Por una puerta Que es angosta Y enfrentar un camino Que es demasiado estrecho Ese es el primer engaño Con el cual tenemos que velar Vela por tu familia Vela por tus hijos No sea que ese veneno Te lo siembre Satanás En tus generaciones Oh mamá Cuento en la iglesia Pastor Rubén Si todos vamos Para el mismo lugar Siga Ahí si sale como decía mi papá Siga fumando esa vaina Para que vean lo que queda ¿Seguimos? Ok Segundo engaño del diablo Por el cual hay que vigilar En oración Para que no permee Nuestras generaciones El segundo es este Diga conmigo El infierno y el cielo No existen ¿Han escuchado eso? Más algunos hasta lo adornan más Dicen ¿Cuál infierno? El infierno es este Porque están pensando En la suegra en ese momento Marcos 9, 43, 44 Hablando el Señor Jesús No dice lo mismo Que estos filósofos de esquina Si tu mano Te fuere ocasión De caer Córtala Mejor te es entrar En la vida manco Que teniendo dos manos Ir al infierno Al fuego Que no puede ser apagado Donde el gusano De ellos no muere Y el fuego nunca se apaga Como ahora nos predican Tantas tonterías Se nos olvidó De que nos prediquen esto Hay un cielo Y hay un infierno Que es el lugar Que va a ser Determinado Por el hombre Por su conducta Y su actitud En la vida terrenal Y noten Es tan tremendo Lo que viene después Que dijo Jesús Eso no es ningún profeta Sino Jesús mismo Él dijo Si tienes que perder Aún tu cuerpo físico Aquí Para salvarte Piérdelo Porque es mejor Que te quedes Sin tu cuerpo Que pierdas tu cuerpo Aquí Con tal de que no te vayas A un lugar Donde se va a perder tu alma Y resulta que nosotros Preferimos salvar todo Y descuidar el alma Nosotros vamos a un supermercado Y miramos cuantas calorías Tiene el queso Pero prendemos la televisión Y toda la basura Nos la comemos Y la tiramos adentro Sin mirar cuantas calorías Tiene de infierno eso Porque el diablo Si ha inventado este cuento De que el infierno No existe Y que el cielo tampoco Porque el diablo Busca con este engaño Liberar al hombre De un asunto Que es inevitable Y es que Todo ser humano Tendrá que comparecer Ante Dios Entonces claro Si te dicen El cielo no existe El infierno no existe Entonces Pablo Nos responde Desde la óptica Filosófica griega Y dice entonces Comamos y bebamos Que mañana moriremos Eso Daña todos los sentidos De ética No solo religiosos Sino morales Porque si no Si no hay cielo Ni hay infierno Pues para que le soy fiel A mi mujer Mientras no me pille ¿Cuál es el problema? Entonces ahí le tiramos El famoso versículo De tercera de Jericó 19.24 Que dice Ojos que no ven Costalazo seguro Y no crea Que esas tonterías Que decimos La gente la toma Como filosofía Yo he escuchado A mi me ha tocado Sentarme No aquí en Colombia Con una mujer Y ella decirme Yo sé que mi marido Me la juega Pero mientras yo no vea No pasa nada Ok Ay mira Cuando va a salir Acacha de la casa Que los cachos No van a bañar El techo de la iglesia Por favor Al ser humano Le gusta la idea De que no hay castigo Y si para Para librarse Del castigo Es capaz de sacar De su mente Que tampoco hay premio Pues que no haya nada Con tal de que yo pueda Vivir en mi pecado Ahora Y después de que me muera Quedo listo para nada Con esta arma No hay cielo No hay infierno El infierno Se ha llenado De necios Con títulos De intelectuales Que sabe mucho Que yo sé Tranquilo Mijo Que la Biblia dice Dice el necio En su corazón No hay Dios Tranquilo Mijo Cuando usted se despierte De su pesadilla De vida que tiene Se va a enterar De la verdad Y sabe cual es el problema Que así sepas mucho No te va a servir Para nada Porque toda tu forma Y tu verborrea De hablar De tu filosofía De nada te servirá Ante el diablo Porque el diablo Ni te va a escuchar Usted cree que va a llegar Al Hades Que yo vengo Del concepto filosófico Que yo creo Que el cielo No existe Que eso a alguno Le va a pasar El cielo no existe El cielo no existe Y están quemando Y el diablo Le va a decir Ok siga filosofando El cielo no existe Pase pues Paila 47 Vaya pues Y allá quemando El cielo no existe Siga filosofando Pero además Escúcheme esto Con esta arma De que el cielo No existe Y el infierno tampoco El diablo Se ha encargado De facturar suicidas Que voluntariamente Se inscribieron Para el castigo eterno Voluntariamente Dijeron Yo me apunto Para que me Para que me condenen Por la eternidad Y firmaron Y se fueron Diga conmigo Engaño del diablo Diga que está a su lado Hay que vigilar O sea De este problema Tú no te salvas Porque yo te lo estoy contando hoy De este problema Tú te salvas Por vigilar en oración Tú tienes que clamar En tu generación No puede pasar esto Tus generaciones Tienen que ser libres De estos engaños diabólicos Tus generaciones Tienen que ser Instruidas en la verdad La palabra dice Mi pueblo pereció Porque le faltó conocimiento Que nuestras generaciones Tengan el conocimiento De los engaños Del diablo Para que no sean Seducidos en sus sentidos Y arrastrados al error Seguimos Tercero Tercer engaño Por el cual hay que velar En oración Escuche este engaño Nuestros pecados O mis pecados No pueden ser perdonados Por lo tanto Yo no tengo cambio Tremendo engaño O sea Dios aparece Para Dios salvar A alguien Tiene primero Que convencerlo De que De pecado Usted es un pecador Entonces el diablo Cuando sabe Que ya está convencido Que es un pecador El diablo viene Y le mete un engaño Eres un pecador No tienes solución Lo tuyo no es perdona Lo tuyo es lo más grave Lo tuyo es imposible Que Dios lo tolere Y entonces Eso Hace que la persona Se quede Sin la posibilidad De arrepentirse Jeremías 33 8 Y 9 dice Oiga lo que dice Dios Para aquellos Que el diablo Les ha bombardeado Ese engaño No lo suyo No tiene perdón Escuche Ojo con eso De que lo suyo No tiene perdón No Porque algunos teólogos De pacotilla Que el que no se perdona Es el pecado De la blasfemia Contra el Espíritu Deje de filosofar tonterías Que eso no significa eso Eso está hablando De gente Que con un conocimiento Previo denigran De la obra del Espíritu Santo Y se la atribuye a Satanás Esa no es la acción De una persona Que sin saber Habla tonterías de Dios Esa no es el sentido ¿Estamos de acuerdo? Porque si no Mandele a mi telos Que estamos aquí Ya estamos condenados Eso no es así Oiga lo que dice Jeremías Y los limpiaré De casi toda su maldad Díganme ¿Qué dice? ¿Lo limpiaré de qué? De toda su maldad Con que pecaron Contra mí O sea Ahí no cabe duda Cuando dice No Que yo lo hice Contra mi abuelita Y Dios me perdona Pero contra Dios Dice Contra mí Dice Y perdonaré Todos Diga conmigo Todos Sus pecados Con que contra mí Pecaron Y con que contra mí Se rebelaron O sea Ahí está pecador Rebelde Y dice Y me será a mí Por nombre de gozo De alabanza Y de gloria Entre todas las naciones De la tierra Que habrán oído Todo el bien Que yo les hago Y temerán Y temblarán Todo el bien Y de toda la paz Que yo les haré Wow Que promesa Tan grandotota Así que si el diablo Te mete el engaño No que usted no tiene perdón Que lo que usted está haciendo Eso no tiene salida Mire lo que dice Dios Todo lo que hayas hecho Contra mí Te lo perdono Ahora Hay que arrepentirse Hay que reconocerlo Hay que decirle Señor Yo he pecado Ayúdame Que está buscando Satanás Con este engaño De que Tu pecado No tiene solución Está tratando De desdibujar El carácter de Dios Está tratando De dibujar Al hombre Como un ser Sin esperanza De cambio Y escúcheme Todo ser humano Por catastrófica Que sea su situación De pecado Tiene esperanza En Jesús Dios lo puede cambiar Dios lo puede transformar Satanás Se encuentra En la religiosidad Un aliado Para este engaño Porque se mete A las iglesias Y levanta Sus propios Generales religiosos Que le van a decir A la gente Que hay un juicio Para el que cae Que hay una condenación Para el pecador Lo cual es cierto Pero no le enseñan Lo otro Y es que si se arrepiente Dios lo perdona El religioso Siempre buscará Razones Y pruebas Para descalificar Un pecador Por el contrario El evangelio Y la fe Buscan las formas Para convencer Al pecador Que Dios tiene un plan Y que tiene salida A su catástrofe Diga que está a su lado Eso tiene salida Cuarto Escuche el cuarto engaño Diga conmigo Hay que velar O con esto no Por favor En el punto 3 Que acabamos de pasar No vaya a ayudarle Al diablo usted Con sus hijos Usted no tiene arreglo Usted es igualito A la familia A su abuelita Todos son iguales Deja casa de su papá O de su mamá Ojo Le estás ayudando Al diablo A meter este engaño En su corazón Tu hijo tal vez No tiene engaño Porque viene de ti Pero como viene de Dios Si tiene solución No trates a tu hijo Como si no tuviera solución Tiene solución Dios lo ama Dios lo va a ayudar Y tu labor como padre Si tú no tienes la fe Y la capacidad De creerle a Dios Al menos no le creas Al diablo Y di lo que Dios dice De tu hijo Se va a santificar Va a ser transformado Va a ser regenerado Va a nacer de nuevo Dios le va a cambiar su vida Esa es tu labor profética Un padre es un profeta Escucha lo que te estoy diciendo Un padre es un profeta Y tú determinas Que profecías Arrojas sobre tus hijos Cuarto Cuarto engaño Oiga este engaño Debo de pintarlo así Cuarto engaño Dios es amor Dios es amor El pastor como así Es un engaño No pero yo lo leo todo Dios es amor Él me entiende Y nunca me condenaría Note que el diablo Va buscando como las formas Para que el corazón Del hombre Siga pecando Esta estrategia del diablo Lo que quiere decirle Al hombre es Hombre Mira que hasta el pastor Lo ha dicho Dios es amor Como es que Dios No te va a entender La rumbita tuya Que Dios no te va a entender Que te robaste la platica Que Dios no te va a entender Que tú te estás manoseando Con el novio o la novia Ok Eh Que Dios es amor Ok Diga que está a su lado Así dígasele de inglés Que veo muchos gringos En el auditorio Diga Te querísima el frío Dígale Te querísima Si ve algún indio Por ahí hispano Dígale Cojala suave Ningún indio Porque nadie dijo Hebreo 10 26 Al 31 Escuche Aquí le vamos a destronar Al diablo Esa mentira Y ese engaño Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda Expectación de juicio Y de hervor No es que yo sentí El calorcito Ya con ese No hay versículo Como lo voy a decir así Es que hervor de fuego O sea Yo no sentí El calorcito Yo sentí Que me estaba Chapuscando el pantalón Sino una horrenda Expectación de juicio Y de hervor De fuego Que ha de devorar A los adversarios Y entonces Explica Para todo el que quiera Filosofar Nos pone Y nos sitúa Dice El que viola La ley De Moisés Por testimonio De dos o tres testigos Muere irrevisiblemente ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merece El que pisoteare Al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciera Frente al Espíritu De gracia Pues conocemos Al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor Juzgará a su pueblo Y termina Con esa declaración Poderosa Del 31 Horrenda Cosa Es caer En las manos De un Dios vivo Para que está jugando Como que dos aguas Como que sí Como que no Que el Señor Me entiende Que aquí voy Que tú me amas Que ayude Ey despacio Deje jugar Consíguete un Playstation Juega otra cosa Una rayita El mismo Dios Que ama y perdona Es el mismo Que hizo un infierno Para quemar gente Pastor no sea cruel Y usted despierte Ese cuento De que es que Dios Es amor Y el me entiende Es una estrategia De Satanás Que pondera El carácter amoroso De Dios Ignorando Otras áreas De su carácter El mismo Dios Que es amor Es un Dios justo Que ve emitir Un juicio Sobre la vida Del hombre Y según ese juicio Lo va a salvar O a condenar No puede Sobrevalorar La misericordia Y el amor Y para ello Anular la justicia Y la equidad De Dios Como es una cosa Es otra Un Dios Que es amor También es justo Y sabe que dice Que hay misericordia Y hay juicio De parte de Dios Ahora dice Que la misericordia Triunfa sobre el juicio Pero para que la misericordia Opere Sobre el juicio Se requiere Que el que merece juicio Pida misericordia Eso se llama Arrepentirse No crea que si usted No la pide Dios la ando ofreciendo Llévela gratis Llévala gratis Como te vas a quemar Hombre Llévala gratis Con tal de salvarte Llévala Llega pecando Pero llévala No, no, no Así no es Diga conmigo Engaño del diablo Diga conmigo Hay que velar Ojo con eso Vela con tu corazón Vela por tus generaciones Cuando un hijo te diga Es que mamá No me molestes tanto Que Dios es amor Ya tenés el veneno adentro Vení a ver Claro que Dios es amor Y que más es Contame que más es No será que también Es fuego consumidor No será que es un Dios justo No será que es capaz De mandar al infierno Al que no hace lo que el dice También es capaz Pastor yo vine aquí Usted me va a mandar deprimido Deprima y lo que quiera Pero sálvese Lo prefiero deprimido En el cielo Que sin depresión En el infierno Alguien dé un aplauso Digan alguna cosa No estoy muy serio Hombre Quinto Seguimos Diga que está a su lado Hay que velar Si usted se descuida El diablo le mete veneno Ojo con las iglesias Donde usted va Pastor voy a ir De esta iglesia Vaya iglesia Hay gente que me dice Que quiere ir a una iglesia Van a iglesia sana Con predicadores buenos Pero puede cualquier iglesia Cualquier predicador Usted lo prende Y el diablo le tira el dardo Tómelo pues Ahí le mando el engaño Señor te ama Te entiende Ah espérate Dios Es el mensaje No lo que te lo quiere dar Dios hoy Dios lo que te está diciendo Es cambia tu vida Ordena tu vida No seas sinvergüenza No juegues con mi gracia Ese mensaje del amor Era para otro Para un pecador Que no conoce la otra parte Claro uno busca el canal Que más le gusta El predicador Que más se parece A la maldad Que uno lleva dentro Ok Digan allá Quinto engaño Del diablo Por el cual hay que velar Para que no entre A nuestra familia A nuestras generaciones Ni a nuestra iglesia Obviamente Escuche este Que es conocido por todos El fin Justifica los medios La famosa frase De Maquiavelo Que hizo carrera Que significa El fin justifica Los medios Significa Que si tú quieres Hacer una cosa buena No importa Que lo hagas mal hecho Pero lógralo No importa A quien pisotees No importa A quien acabes No importa Si violas la ley Con tal de hacer Una cosa buena Y entonces Con este engaño Aparecen los Robin Hood Espirituales Que son capaces De robarle a los pobres Para darle A las arcas De la iglesia Dios no Dios no No valora eso Dios lo toma Con juicio Proverbios 21 2 Todo camino Del hombre Recto En su propia Opinión Pero escúcheme 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 Todo camino Del hombre Recto En su propia Opinión De decir Todo medio Es bueno Para el hombre Pero Jehová Pesa los corazones Dios pesa El corazón Dios no está Mirando lo que tú Haces Que es para darle Comida a los pobres Que yo mando Cocaína Pero le doy Casa a los pobres Dios me es Mira el corazón Y sabes Que estás usando A los pobres Como una excusa Para que Dios No te caiga Y te fulmine Pero es un pecador Empedernido Tarde que temprano Te cae La ley de Dios Encima Ese principio Filosófico De Maquiavelo Se convierte En una estrategia Diabólica Para justificar Las malas acciones De los hombres Con aparentes Resultados justos Si no cortamos Este engaño Del diablo Se nos acabarán Las generaciones Y nuestro hogar Escúcheme Usted nunca ha escuchado Esto porque usted No ha escuchado Mucha gente Yo he escuchado Bastante gente Y me han dicho Yo he escuchado Hombres que me dicen ¿Qué pasó? Se la jugué a mi mujer Wow ¿Qué pasó? Pero es que Ella no me atendía No me planchaba La camisa Me quemaba Hasta el agua Y la hervida Me la quemaba Le faltaba amor Ternura Ey Espérate Espérate No me creas bobo ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? O sea Todo el que le quema Una camisa Se va a ir a acostar Con una prostituta No sea mentiroso Ustedes fue porque le picó Y no tuvo la templanza No me digas ahora Que porque tu mujer Te quemaba la camisa Entonces está bien Haber adulterado No me digas eso No me creas tonto No ofendas Mi inteligencia espiritual Tu fin no justifica Los medios No es que yo Estaba ahí Como un desfogue Como un desfogue Dios me entiende Despacio Esa no es la Esa no es la actitud De un pecador arrepentido Esa es la actitud De uno que lo han pillado Y que quiere menguar Las consecuencias ¿Por qué hiciste ese robo? Yo lo hice Porque no había comida En la casa El fin no justifica Los medios No me digas eso Porque si eso fuera así Tendremos que sacar Todos los ladrones De la cárcel Porque todos Tuvieron una razón Si es así Hitler Lo tendremos que nombrar Santo Porque también tuvo razones Para matar Los seis millones De judíos que mató Él fue una víctima De su sistema De su familia Y del tiempo que vivió Entonces no es culpable No Su fin No justifica Sus medios Somos demasiado Tolerantes con esto Ese engaño diabólico Establece como prioridad Los objetivos del hombre Y no los principios Humanos y divinos Lo más importante No es el resultado No se vale todo Dígale que está a su lado No se vale todo La gente de principios No le vale todo Solo hacemos No solo lo que tenemos que hacer Sino de la forma Como se debe hacer Si tú para conseguir Una casa Es que tengo que conseguir La casa Es por mi familia Pero si para conseguir La casa Acabas con tu familia ¿De qué me hablas? ¿Para qué sirve Tu objetivo Si tus medios Te están destruyendo? Sería mejor Vivir en esa pieza Lleno de felicidad Alcanzando a abrazar A tu mujer Y a tus hijos Todas las noches Y algunos Hasta meten a Dios En el paseo Y yo lo hago Para el reino Para que el reino No el reino Necesita de su sacrificio Ya por el reino Se dio un sacrificio Vuelve de la cruz del calvario Alguien dígame Necesitamos mirar Este engaño Y no aceptarlo En nuestras vidas Vigilar sobre el Cuida a tus hijos En sus decisiones Cuando van creciendo Pero es que lo voy a hacer Por esto No mi hijo Antes de hacerlo Primero mire Que consecuencias tienen No todo se vale No se vale engañar No se vale trampear No se vale pisotear A otros No se vale dañar A otros No se vale En la generación Que estamos levantando No se vale No se trata De levantar el trofeo Se trata De tener paz Esa es la clave Claro Lo vamos a levantar El trofeo Pero con dignidad Habiendo hecho Lo que Dios nos dice Habiendo hecho Todo lo que Jesús dice De la forma Como Jesús lo ordena Así lo vamos A levantar el trofeo Sexto Sexto Tiene que estar a su lado Hay que velar Seis Oiga este engaño El sexto engaño Del diablo Es la ideología De género Y el matrimonio Igualitario Vaya engaño Que sea Ese es un engaño Encantatontos Como dice Pablo Huecas sutilezas Presentadas Con exquisitez Que no son otra cosa Que el decorado Del pecado Más vergonzoso Según la Biblia Pastor no sea duro No soy duro Soy bíblico Mire lo que dice La palabra Romanos 1 26-27 Por esto Dios Los entregó A pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que es Contra naturaleza De igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En su laxivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución De vida A su extravío ¿Sabe qué dice? Leas ese capítulo Uno de romanos Y se va a dar cuenta Que este desvarío De sexo Contra naturaleza Se origina En la idolatría Y le voy a tirar Una bomba Pero si nos hubieran Enseñado esa bomba De chiquitos Nos hubiéramos Protegido más La carne de cañón Para el homosexualismo El lesbianismo En la idolatría ¿Por qué está cayendo La sociedad En estos vicios? Porque es una sociedad Idólatra Que ha permitido La idolatría Toda idolatría Es una forma De convertir a Dios En carne Y el que convierte A Dios en carne Es porque tiene carne Adentro Y esa carne Va a tomarte Y a dominarte Dice ahí Que esa carne Los dominó Los llegó a tener A tal punto Que sus laxivias Los llevaron A hacer cosas Vergonzosas Para Dios Es vergonzoso Así la sociedad Diga que es bonito Y que es aceptable Es vergonzoso Según Dios Y entonces Aceptamos todo Y si tú No vigilas Sobre eso Cancelo Todo plan del diablo Se nos mete Deje cuento En la familia Si es que ya Nos ha metido Porque el diablo Tiene sus formas Y sus mañas Cuida a tus hijos En su escuela Averigua Que le enseñaron Que te dijeron Venga que le dijeron Tal cosa No No es así Ahora No enseñemos A pelear Ni enseñemos Oh Dios No enseñemos Enseñemos el amor De Cristo No es difícil Yo a mi hija Le he enseñado Ella me dice Ella no maneja Los términos Deo Sino que ella dice Un niño Que es como niña Yo le dije Hay que amarlo Más que a los demás Mi amor Necesita de tu amor De tu cuidado Siempre no vayas A permitir bullying Tal Porque ese niño Necesita ser liberado Mi amor Entonces ella entiende Que ese niño Hay que tratarlo Con más amor Pero nunca vaya a pensar Que eso está bien hecho Porque tú Fallé yo Como padre Porque qué más Quisiera el diablo Que meternos Estas cizañas A las generaciones Tenemos que cuidarnos Estamos de acuerdo Mis amados Eso no tiene que ver Nada con nuestro amor Por el pecador Para salvarlo Claro que lo vamos a salvar ¿Dónde está el engaño? En decir que Que eso está bien El engaño Está en hacernos creer Que Dios es el equivocado Ese es el engaño Del diablo Pero cómo Si hay familias Heterosexuales Que le dan mala vida A los niños Mientras que una pareja De gay Lo pueden tener bien Huecas sutilezas Ojo con esa forma De filosofar Porque si es así Vea atraviesate En un cable Las cataratas del Niágara Hay gente que se ha pasado ¿Por qué no te pasas tú? O sea que huecas sutilezas Porque algunos Cometen el error Entonces ahora Lo malo se vuelve bueno No El problema no es Que ahora dos hombres Puedan ser padres El problema aquí Es que el hombre Y la mujer Deben ser buenos padres Como lo ordena Dios Ese es el Ese es el Cuit del asunto Engaños diabólicos Este engaño satánico No se inicia En la libertad De pensamiento Ni en el género Igualitario Allí no se inicia Según Dios Se inicia En la idolatría religiosa Que según la Biblia Adquirió un nivel De degenero Debido a que Dios Los abandonó Por sus conductas Vergonzosas Dios los dejó ¿Quieren hacer eso Y que yo los tolere? Los deja Cuando Dios los abandona Viene un descontrol A tal punto Que llegan A las cosas Más horrendas Que dice la Biblia Ni aún se nombren Entre vosotros Estas las nombra Homosexualismo Y lesbianismo Y dice que son Vergonzosas Y otras dicen Ni siquiera se nombren Entre vosotros Cosas terribles Que es hasta De mal gusto Predicar de lo que La Biblia enseña Y del trasfondo Que la Biblia tiene De ciertas prácticas Ok ¿Qué pasó? Diga conmigo Ayayay Diga cualquier cosa Pero diga algo ¿Qué hay que hacer con esto? Salir a señalar A la persona No Orar Velar Clamar Primero para que no nos toquen Nuestras generaciones Y segundo Para que Dios nos dé amor Capacidad Levantar ministerios Para ayudar a esta persona Es eso lo que tenemos Que hacer como iglesia No es acomodarnos Es levantarnos A ayudar Para que el diablo No siga engañando Y séptimo El séptimo engaño Del enemigo Tiene bonito nombre Suena como Si yo me paro aquí Hoy le voy a hablar Del libre desarrollo De la personalidad Dice Wow Ese tipo sabe El diablo tiene Su astucia Para buscar sus mentiras Y decorarlas Libre desarrollo De la personalidad Vaya frase sucha De dos pesos Con cincuenta centavos Que ha hecho daño A la sociedad Que es el libre desarrollo De la personalidad Deje que el niño fluya Y que él sea Lo que quiere ser Ey Ni que no tuviera papá Ni que no tuviera mamá Espere un momentico Tal vez los hijos suyos No tienen quien los dirija Ni tienen modelos Los míos si Yo soy su modelo Mi mujer es el modelo Mi mujer es el modelo Alguien dígame Y como necesitamos Tantos modelos Le meto más modelos Mis modelos son Los líderes de la iglesia Mis modelos Papá Nahum Mamá Minerva Mis apóstoles Yo tengo muchos modelos Para que me digan Que libre desarrollo No libre no No lo dejo ser libre Pastor Usted es muy esclavizante Siga levantando Esos engendros Para que vea Lo que le van a hacer Abroche el cinturón No momentico Despacio Con cariñito Te voy a decir Por donde vamos Ahora de acuerdo a la edad Tu lo vas instruyendo No puedes coger un muchacho De 15, 17 años A tratarlo como uno de tres Siéntese pues Ahí que el pastor dijo No va creciendo Hay que irles dando Pero entre más pequeño Más fácil de irlo instruyendo Proverbios 13, 24 dice Escuche esto Escuche esta filosofía Que parece cavernícola Para la sociedad de hoy El que detiene el castigo A su hijo aborrece Más el que lo ama Desde temprano lo corrige Wow Pastor o sea que eso Hay que levantarse A las 4 de la mañana A darle a ese muchacho No cuando dice temprano No habla de las horas De la mañana Sino desde pequeñito Cuanto más rápido empiece Menos tiene que darle Cuando el muchachito Hace la mano así Y no quiere comer Allí Allí usted lo castiga Bien castiga Cuidado y usted va a ver Que la manito no La vuelve a levantar Allí Pero si espera A que tenga 18 años Cuando él le levante La mano le vuelan Los dientes a usted Ya es difícil Ya tiene que llamar La policía Y al 911 Para que lo lleven A usted para el hospital Diga que está a su lado Hay que madrugar A castigarlos Ahora note Que no habla solamente De corrección Habla de castigo Yo le he explicado Que hay 4 procesos En la educación de los hijos Y se lo voy a repetir Mientras tenga vida 4 1 Enseñe Usted no puede Exigirle a sus hijos Lo que usted no le ha enseñado No sea mal padre Enseñe primero Si se equivoca Corrija A usted también Le enseñaron en la vida Y se equivocó ¿Cierto? Y ha tenido oportunidad De corregir Si su hijo lo hizo mal Corríjalo en amor Venga papi Venga usted no me entendió O yo soy muy mal maestro Venga vamos a hacerlo así Es así ¿Estamos de acuerdo? Se vuelve a equivocar Viene la tercera Se llama disciplina ¿Qué es disciplina? Te voy a quitar algo Que te guste Para que aprendas Que si te equivocas Pierdes Y si pierdes Vas a sufrir Eso es parte de la vida Y prefiero enseñártelo yo A que te lo enseñen En una cárcel Y cuarto Castigo Esto que dice la Biblia El castigo Es el último punto Para que aprendas Que si sigue equivocándose En la vida Va a llorar Y va a sufrir A todos Está demasiado duro Usted hoy vino Fue como a vengarse De nosotros No vine a enseñarte Que hay que velar Para que estas cosas No nos entre A nuestras generaciones Y si nos han entrado Las vamos a sacar En el nombre de Jesús Tus hijos son un tesoro Tú no puedes dejar Que el diablo Se los seduzca Y se los lleve Que sus sentidos Los seduzcan Hacia el pecado Que estos engaños Le entren a tus generaciones Los vamos a perder Libre desarrollo De la personalidad Los hijos No son dados Simplemente para darles comida Y hacerlos que crezcan Los hijos Los traemos al mundo Para formarlos Para desarrollarlos En la visión De los padres Todo padre Es un visionario Es un líder Es un sacerdote Que conduce Sus hijos Esa es la verdadera Obligación de un padre Si no le puede dar La casa mejor Ni la ropa mejor Que si le dé La mejor educación La mejor forma De instrucción Eso no es negociable Un hijo necesita Un papá Si no lo tiene Va a buscar Quien lo maneje En la vida Si es un hombre Se busca una mujer Que lo maneje Y si es una mujer Se busca un testarudo Por ahí Que la coja Coscorrones Y le dé mala vida Porque no tuvo un padre Es más Yo he enseñado Y esto yo sé Que a algunos No les gusta La labor de la mamá Es vital Para el desarrollo Humano De un niño Pero la labor De un padre Determina la visión Espiritual del niño Los niños levantados Sin mamá Están mal educados En la tierra Los niños levantados Sin papá Están mal educados En el espíritu Se requiere Instruirlos No hay un desarrollo Libre Mi hija no puede Hacer lo que quiere La razón Tiene un papá Tiene una mamá Tiene una visión De familia Va a llegar un momento En que ella lo va a hacer Claro que si Cuando llegue ese momento Yo espero haberla Influenciado tanto Que ella puede escoger El camino correcto Si no lo quiere escoger Mañana Sencillo Haga su vida aparte Te sigo amando Eres mi hija Pero no puedo dejar Que tú me voltees La vida a mí Soy yo quien te volteo La tuya Alguien diga Así es Pasito Que no se oiga mucho Y a todos los muchachos Aprendan esta figura De lo que es un papá Y una mamá Desde ahora La visión es que ustedes Sean los mejores padres Del mundo La mejor generación De padres La estamos levantando Ellos nos tienen que superar Como nos van a superar Aprendiendo esto Para que cuando traigan hijos Puedan saber A que los traen Como lo van a enseñar Para que los hijos De ellos No tengan los mismos problemas Que ellos tienen Por error nuestro Los mismos sistemas Le da por irse de la casa Te manejan Te manejan todo Te manejan El Canadá Que te pone la cuota Del teléfono Y te manejan La vida así Ok Por ahí me gustó Uno que salió Hace días Que decía Voto Porque los Por la libertad De los jóvenes Que se independicen Que ellos paguen Su casa Que paguen su teléfono Que paguen todo Y nos dejen A los padres Sin esas cargas Pero eso si no les gusta Dios quiere la libertad Pero amá Paga el teléfono Diga así Así no Así no Ok Siete engaños Del diablo Por los cuales Hay que velar Termino con esto Apocalipsis 12 7 al 9 Después hubo Una gran batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y luchaban El dragón Y sus ángeles Escuche Pero no prevalecieron Ni se halló lugar Para ellos en el cielo Lo echaron al diablo Con sus demonios Para afuera se va Y escuche Fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Y sabía que se dedicó Este bandido Cuando lo echaron del cielo Dice El cual que Engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados con él Por aquí andan estos bandidos Manipulando medios De comunicación Manipulando filosofías Manipulando la educación Manipulando aún Los púlpitos Para que el engaño Del diablo Pervierta Las generaciones De Dios Yo no quiero ser Un predicador De esos que Todo en todo Ve pecado Pero si quiero ser Alguien que te alerte Sobre la necesidad De orar y velar Para que estas plagas No nos lleguen A nuestras generaciones Necesitamos orar Y cuanto antes Mejor Por los muchachos Que aún no se han casado Oren por sus hijos Donde están mis hijos Como orar si no los he visto Están en su lomo Dice la Biblia Ahí están guardados Oren por ellos Para que sean preservados Cuantos quieren decirle Señor Yo quiero aprender a vigilar A vigilar con persistencia A mis generaciones El diablo No va a entrar Por ninguna puerta A dañarme Lo que tú estás levantando Y si ya quiso entrar Lo voy a sacar A punta de oración De mis generaciones ¿Cuánto dicen amén? Colócate de pie Quiero orar por ti Levanta tu mano al Señor Gracias Padre Oh